Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con la función Buscar V. Esta función pertenece a la categoría de funciones de búsqueda y referencia de Excel. Esta función la podemos utilizar cuando necesitamos encontrar, por medio de una tabla o de un rango, una fila en específica. ¿Qué es lo que nos muestra esta función? Lo que deseamos buscar, dónde quiere buscarlo, el número de columna, el rango que contiene ese valor a devolver y nos devuelve una coincidencia que puede ser exacta o aproximada. Vamos a ver cómo funciona. A través de esta base de datos vamos a ejecutar la función Buscar V. En esta plantilla de ejercicio tengo dos hojas. La primera se llama Base de Datos y aquí podemos ver que tenemos varios encabezados. Es una base de datos un poco grande. Llega hasta la fila número 92. En la siguiente hoja, llamada Informe, vamos a aplicar la función Buscar V. Muy importante a tener en cuenta a la hora de realizar estos ejercicios con esta función es que debemos de tener algo que hace referencia a lo que necesitamos buscar. Por ejemplo, en este caso vamos a utilizar lo que es el ID de cada uno de estos contactos en los cuales encontramos la dirección, la ciudad, el teléfono, etc. Por ejemplo, en este caso quiero elaborar un informe elaborado en base a esta base de datos y utilizando la función Buscar V voy a buscar ya sea el nombre de la compañía, el nombre del contacto, el cargo, la dirección. Vamos a hacer el primer ejercicio en el cual vamos a buscar el nombre del contacto de acuerdo a este código que se encuentra en esta hoja con el nombre Informe. Comenzamos con el signo igual. A continuación comenzamos a escribir la función. Aquí se encuentra la función Buscar V. ¿Y qué es lo que dice que hace esta función? La función dice que busca un valor en la primera columna. Por eso les digo que es importante que tengamos algo que hace referencia en la primera columna de este informe. De la izquierda dice de una tabla y luego devuelve un valor en la misma fila desde una columna especificada de forma predeterminada. Hacemos doble clic para que se agregue a la función. Y posteriormente agregamos la celda donde va a hacer la referencia a la búsqueda. En este caso es la celda de la columna B en la fila 9. Punto y coma. Vamos a agregar la matriz a donde va a realizar la búsqueda. Y en este caso se encuentra en la hoja base de datos. Selecciono todos los datos. En este caso se encuentran de la columna A a la columna I. De la fila 2 a la fila 92. Una vez agregados, pongo el punto y coma. Y luego me pide el indicador de columnas. Esto es bien importante en esta función buscar V. Ya que necesito saber en qué número de columna va a realizar la búsqueda. Y esto hace referencia a esto. El ID está en la columna 1. El nombre de la compañía en la columna 2. El nombre del contacto en la columna 3. Por lo tanto, yo estoy buscando el nombre del contacto que se encuentra en la columna 3. Ahora vamos a escribir la coincidencia. La queremos exacta. Y para este caso me dice que tengo que agregar la palabra falso. Terminamos la función. Y la ejecutamos. En este caso dice que con este código, la persona o el nombre del contacto es de María Anders. ¿Queremos saber de qué país o región es? Muy bien, lo vamos a hacer entonces. Igual. Buscar V. Agregamos la función. Siempre tenemos que marcar la celda con la referencia a la hoja donde la va a buscar. En este caso es B9. La columna B9 es la que identifica todos los datos de esta persona que yo estoy buscando. Nos vamos de nuevo a la matriz. La seleccionamos. Ahora, ¿a dónde se encuentra el número de columna donde encuentro este dato que estoy buscando que es el país? Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agrego el número 8 a la función. Y antes de terminar, pongo la coincidencia que en este caso es falso. Cerramos paréntesis y la ejecutamos. Dice que la persona con este código de cliente es Doña María y el país de donde ella es, es de Alemania. Así es como funciona la función Buscar V. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en la próxima clase de Excel Intermedio.